Con tardes culturales y recreativas, las familias de Río San Juan, llenas de júbilo, se prepararon para celebrar el 35 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Me he sentido alegre celebrar este 35-19 porque damos gracias a Dios que tenemos un gobierno que nos ha restituido nuestros derechos como mujeres en todos los espacios. Venimos celebrando desde hace días en homenaje al 35 aniversario de nuestra Revolución Popular Sandinista, unidos y vamos a ver mucha alegría, vamos a ver mucho colorido, mucha algarabía, celebrando porque ahora tenemos una Nicaragua llena de esperanza, celebrando juntos los niños, los adultos mayores, nuestras hermanas mujeres. La noche fue de los jóvenes, quienes con un ambiente de mucha alegría expresaron su talento artístico y realizaron la elección de la chica 19 de julio, en un concurso muy disputado, entre las jóvenes que representaron a cada uno de los municipios del departamento de Río San Juan. Estamos celebrando el 35 aniversario del triunfo de la Revolución, son 35 años que tenemos que celebrar unidos en familia, comunidad. Estamos celebrando esa alegría y ese compromiso de nuestros héroes y mártires que murieron porque hoy esta juventud aquí estuviera gozando de muchas restituciones, de recreación sana. A través de él y de este gobierno hemos sabido tener solidaridad hacia cada una de las personas y vivir en gozo, en paz y en alegría. Mi mensaje es que nos unamos todos a los proyectos de gobierno, que cooperemos con nuestro gobierno, que actuemos por nosotros mismos porque los beneficios son para todos. ¡Viva nuestro comandante Daniel! Este 19 de julio, las familias Río Sanjuaneñas celebran las victorias alcanzadas con el gobierno sandinista, en el que se destacan los logros en los diferentes sectores, beneficiando a los más necesitados y combatiendo el hambre y la pobreza. Con imágenes de Carlos Bravo, Multinoticias, Rolando Pérez.